Estamos con Luis Navarro, periodista que sigue habitualmente el Atlético Club San Martín. Bueno, Luis, ayer ibas en el colectivo en donde se dio vuelta, iba el plantel del Atlético Club San Martín para jugar el partido con Huracán. Bueno, gracias a Dios, ¿estás bien? Contanos un poquito cómo se vivió ese momento, qué fue lo que pasó. Hola, Mauri. Bueno, sí, la verdad que fue todo muy rápido, fueron 3, 4 segundos interminables que tambaleamos dos veces, pegó un volantazo para la derecha y ahí ya empezamos a ver todo tierra o de todo y ya nos dimos cuenta que algo malo estaba pasando. Después, cuando empezamos a sacar un poco de tierra, veo justo a Gaby González, el arquero, que se agarra de dos asientos y le mete una patada al techo en donde se rompe obviamente la ventanilla, la salida de emergencia y empezamos a salir por ahí, por la primera, porque es la que está más adelante. Después, los primeros que salimos, algunos van a romper el parabrisa, otros van a romper la otra puerta de salida de emergencia de atrás, donde ya empezamos a correr todos y a preguntar si estaban todos bien, si ninguno había quedado atrapado más allá de los elementos y todas las cosas que después fuimos sacando con el correr de los minutos. Me decían en alta velocidad, en algún momento dicen que ustedes le avisan al chofer que fuera más despacio, ¿iba muy rápido? Sí, dos veces. Nosotros le avisamos apenas subimos en la ruta 7 y después apenas pasamos el autódromo, los chicos lo cargaban al chofer y le decían que fuera un poquito más despacio, después unos kilómetros más allá el técnico de San Martín se le acercó al chofer y le dijo que fuera más despacio, que andábamos con tiempo, estábamos a una hora y veinte del comienzo del partido, estábamos cerca relativamente de la cancha y no hizo caso omiso, no venía bien, no sé si fue algún problema técnico del vehículo o fue una imprudencia de él. Estuve hablando con muchos y me decían que más que un accidente fue un incidente. Apenas saltamos, cuando se quiere volver a acomodar empezamos a tambalear para los dos lados, hicimos dos tambaleos y después pegó el volantazo y fuimos no sé cuántos metros con las ruedas del lado derecho del colectivo nada más, las otras del lado izquierdo que donde íbamos todos estaban en el aire y ahí nos dimos vuelta y terminamos mirando hacia donde veníamos, hacia San Martín que todavía no entendemos cómo fue el golpe y cómo fue que nos dimos vuelta de esa forma para mirar a San Martín. Ese momento fue caótico, el momento que pasa todo, saber que estarán todos bien, preguntándose entre ustedes, había desconcierto, ¿qué es lo que había? No sabíamos qué había pasado, sabía que nos habíamos dado vuelta, justo nos preguntábamos todos si estábamos todos bien, yo en ese momento justo venía sentado al lado de Keiko Martínez, yo agarro, estábamos con el teléfono, en ningún momento suelto el teléfono y con la mano derecha me tapo la cabeza y cierro los ojos y dije en cualquier momento termina. Cuando me di cuenta que ya no nos movíamos más, abro los ojos, veo todo tierra, empezamos a limpiar y vemos ahí la luz y empezamos a salir todos corriendo. Recibís patadas en ese momento, piñas, no sé, te caían los cajones de los chicos de la indumentaria, cayeron de todo, cayó de todo, el agua caliente que escuchamos a uno de los chicos que decía me quemo, me quemo, nosotros pensamos que el fuego ya había llegado, pero no, se había quemado con agua caliente y pudimos salir lo más rápido posible porque sabíamos que se podía prender fuego en cualquier momento. ¿Rápidamente hubo asistencia por parte de la gente que iba en la ruta? ¿Cómo fue ese momento? ¿La gente que nos ayudó? Sí, la gente llegó, mucha gente, se empezó a bajar de los dos lados, del carril que iban hacia San Martín y el carril que iban hacia Mendoza, se pararon y empezaron a ayudar, empezaron a romper también los vidrios que habían quedado del lado de arriba para que pudieran salir, si es que quedaba alguien más, no pasaron ni tres minutos, que ya llegó, apareció la primera ambulancia y el primer móvil de la policía y bueno, después empezaron a llegar por todos lados. Rápidamente la acción entonces por parte de ambulancia y de policía. Sí, no sé si fueron más de tres minutos, cuatro minutos que ya empezaron a llegar, ahí perdés un poquito la noción del tiempo, pero sí, fue muy rápido. Bueno, una desgracia con suerte, gracias a Dios todos bien, salvo, bueno, el jugador que está con algunas quemaduras, grado 2, un asistente que está con una fractura, pero el resto, golpes nomás. Sí, todos los demás golpes, politraumatismos leves que fuimos atendidos, también dejame agradecer a la gente del Club San Martín que estuvo en el primer momento, a la gente del Hospital Perrupato que nos atendieron de excelente maravilla y bueno, pudimos ser atendidos, nos hicieron radiografías, placas y no fue más que un golpe.